27.800 personas en Castilla-La Mancha han encontrado un empleo durante el pasado año y la tasa de paro se situó en el 22,14%. Aún así, el número total de desempleados se situó en 219.000 personas, según los datos de la encuesta de población activa que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. El último trimestre del año, el número de personas desempleadas en la región bajó en 2.800, un 1,26% menos. El número de ocupados al término del año pasado se situó en nuestra comunidad autónoma en 770.100 y la tasa de actividad en el 58,84%. Por provincias, en Albacete el pasado año acabó con 42.600 parados y 140.300 ocupados. En Ciudad Real se registraron 59.200 parados y 176.600 personas trabajando. Cuenca cerró 2016 con 13.600 parados y 82.700 ocupados. Guadalajara con 24.000 desempleados y 110.500 ocupados. En Toledo cerró 2016 con 79.600 parados y 260.000 ocupados. Los hogares españoles con todos los miembros en paro bajaron en 50.000 en el cuarto trimestre de 2016 en comparación con el trimestre anterior hasta un total de 1.387.700 hogares. Por otra parte, el número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados aumentó en 60.700 hasta los 9.883.600.